Y actualizamos la información sobre la situación del COVID-19 en la Argentina. 14.014 nuevos casos de COVID y 163 fallecidos reportados en las últimas 24 horas. Repetimos la información, 14.014 nuevos casos y 163 muertes en 24 horas. Estos son los números desde ya que están mirando las autoridades sanitarias y quienes tienen que tomar las decisiones sobre posibles restricciones, las que ya están rigiendo y las que podrían regir si la situación sanitaria continúa complicándose. Pero claramente crecen los contagios en la Argentina y hay preocupación en algunos distritos. Recién Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, decía no estamos preocupados por el sistema sanitario en la ciudad de Buenos Aires porque el nivel de ocupación de las unidades de terapia intensiva no está ni cerca de alcanzar un punto crítico. Defendía también la permanencia de la presencialidad en las clases y la circulación. Pero claro, se está monitoreando muy de cerca el aumento significativo de casos. Acordate lo que te contábamos al principio de esta segunda parte del Central y lo que veníamos hablando desde la tarde. Ya se detectó la presencia de la variante P1, la variante de Managos, que preocupa mucho por el nivel de transmisibilidad. De la variante de Río de Janeiro, atención también con la variante de California. Se está sabiendo nueva información sobre estas cepas y, por supuesto, en el medio, una campaña de vacunación todavía a cuenta gota si uno piensa en el total de la población y en la velocidad en la que la Argentina está logrando vacunar a su población. Nico, me imagino que en términos políticos lo que está sucediendo es que se está trabajando 24-7 o se está discutiendo al menos 24 horas, 7 días a la semana. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante si esto continúa en ascenso? Un gran temor del gobierno justamente por lo que vos decís. No lo dicen así en público los funcionarios, pero sí lo admiten en privado. Te diría desde hace 3 o 4 semanas que ya estaban viendo este escenario. Aumento de los contagios. Hoy se oficializó algo que se sabía informalmente. Lo admitían también los funcionarios técnicos. Que las cepas más peligrosas de coronavirus ya están circulando en la Argentina y que no hay vacunas. Las vacunas son escasas. El plan de vacunación es ineficaz en varias provincias. A eso se suma el escándalo del vacuna GATE, que el bloque que cae en la Cámara de Diputados decidió no investigar con los propios diputados que fueron vacunados VIP. Eso es un cóctel muy complicado para el gobierno que lo que quiere es que sean los gobernadores los que empiecen a tomar medidas que tengan que ver con la restricción a la circulación porque temen en la Casa Rosada que haya protestas sociales, reclamos, manifestaciones. Ya hay varios ejemplos de esto. Pasó en Formosa. Pasó en otras provincias tal vez con menos publicidad de lo que ocurrió en Formosa cuando se volvió a fase 1. Y los comerciantes salieron a la calle y se los reprimió. Y hasta algunos se los también encarceló. En el gobierno dicen esto es día a día. Y van preparando desde el discurso, desde las declaraciones a la población para justamente esto, que se tengan que tomar nuevas medidas restrictivas. Y hay que ver qué es lo que mañana anuncia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que tal vez tome la misma medida con lo que tiene que ver con la nocturnidad que tiene la ciudad de Buenos Aires que de 2 de la mañana a 6 está todo cerrado. Va a haber más presencia de las fuerzas de seguridad en la calle. Lo vamos a volver a ver, así como aquellas postales del 2020 ya con confinamiento obligatorio. Esto va a pasar y el gobierno dice por lo menos que va a tratar de controlar las fronteras secas. No los pasos formales de inmigraciones, sino las fronteras donde la gente pasa caminando por Bolivia, por Paraguay y sobre todo con Brasil. Hay mucha preocupación. En Misiones, por ejemplo, el gobernador lo que teme es que brasileños crucen a la provincia para hospitalizarse en la Argentina porque del lado brasileño ya no hay camas y hasta lamentablemente en algunos lugares no hay lugares en las morgues. Déjame sumarte también este dato, Nico. El dato de vacunas aplicadas en la Argentina. 3.722.947 según el monitor de vacunación del gobierno. A ver, son 3.053.025 personas vacunadas con una dosis y 669.922 personas vacunadas con las dos dosis, ¿no?